A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Por Alianza? ¿Por la U? ¿Por Cristal? ¿Por dónde quiere ir? Yo creo que por Alianza, porque fue el equipo más próximo, jugó ayer. Me gustó Alianza, claro, la gente me dice, ¿contra quién jugó Vicente? ¿Contra nadie? A ver, pero hay equipos que van a jugar contra Comerciantes Unidos y quiero ver si le meten cinco. Y se marca una diferencia de cuatro goles en un partido. Y además Alianza generó muchas opciones de gol durante el partido. A mí me gustó la propuesta de Alianza. Ah, si está saliendo mi volumen, discúlpeme. Le gustó. A ver, Alianza hizo un buen partido. No me desclase de periodismo. No, por favor. Fue la... Se ha quedado esa frase. Yo no he venido para que me evalúe. ¿Te gustó o te gustó? Yo no he venido para que me evalúe tampoco. Digo, ¿te gustó? Es una trajeta buena. Escúchame. A ver, Alianza ayer tuvo el mejor partido de Kevin Cerna, para mí, en lo que va del año. Jugó bien Kevin Cerna. Sorprendentemente, Vicente, tú lo recalcabas de ayer y es bueno comentarlo. Alianza jugó con línea de cuatro, pese a que jugaron los tres centrales. O Ramos, Garcés y Freites, pero lo tiró a Ramos por un costado. Lo tiró de lateral derecho. ¿Sabes qué? Yo tomé una foto, te la voy a enseñar ahora. Tomé una foto del parado táctico y cometí el error de haberlo tomado de una computadora con señal pirata. Te me mataron y la saqué. No, pero la tengo acá. La tengo acá. Yo sí, te soy sincero, yo no consumo piratería en el tema de los partidos. Pago como un pavo, pago mi dinero para tener el canal que transmite también la otra parte del campeonato. Pero ayer, que estaba en otro lugar, tomé la foto de ahí y vi el parado. Porque estaba justo, a ver, quiero ser sincero. Cuando tú ves el partido por televisión y ves el estadio Iván Elías Moreno, es difícil tener una visión amplia. Sí, hay que decir también. El estadio es pequeño. Mira que ahora no nos toca, ¿no? O sea, como para que digan que estamos yendo a nosotros. Sí. Las condiciones para transmitir en el Iván Elías Moreno son terribles. Son difíciles. Ayer vi una foto de los colegas, ¿verdad? Y las cámaras, para instalar las cámaras. No, y parece fútbol amateur, la verdad. Claro, entonces ese es un problema. Y ese es gracias a Luis Miguel. Gracias a Luis Miguel, Alianza se fue a jugar al Iván Elías Moreno. Todos aquellos que han ido al concierto, bien, pero Luis Miguel le quitó el estadio Alianza ayer. Entonces, que usted... No, no, más allá de Luis Miguel o no, o sea, con Luis Miguel o sin Luis Miguel. El IPDS que le dio a Luis Miguel prioridad por encima de Alianza. Con o sin Luis Miguel, la cabina es un desastre. Igual. Hay que decirlo. Ya, en lugar de sumar 33.000 personas o 39.000 en el Nacional, sumó solamente 9.500 personas en Iván Elías Moreno. Perdió plata Alianza. Pero volviendo al partido. Yo tomé la foto del canal en el momento que hacen el parado después de un gol de Alianza Lima y salen. Los cuatro en el fondo, Ramos, Garcés, Freites y Lagos de lateral izquierdo. Ponías a Rey, al bigote como doble medio centro. Ya. Por la derecha, Serna, que hizo un partidazo en el mano a mano contra el pobre Caro, que nos ha de marcar. ¿Fue el mejor partido de Serna en Alianza para usted? Sí, yo creo que sí. Se iguala al amistoso que hace con Once Caldas, que hace un partido también importante. Pero oficial, digo, ¿no? Oficial, sí. Después tienes de enganche a Costa, por izquierda a Waterman y Barcos al medio, del 9. Entonces la gente me dice, oye Vicente, pero a Waterman lo vi por todo el frente de ataque. Sí, porque eso se llama función. Claro. O sea, la función de Waterman no es quedarse pegado a la izquierda. Es entrar en diagonal y convertirse en un segundo atacante. Y cuando el balón no lo tiene Alianza, sí intentaba volver a su posición de inicio. Claro. O sea, era de dónde partía Waterman. Exacto. Ahora, hay que decir que uno que se ha ganado el lugar en Alianza ha sido Gabriel Costa, ¿no? Gabriel Costa, que estaba relegado, que estaba en el Banco de los Suplentes. De hecho, ha relegado a Catril Cabellos al Banco de los Suplentes. Ayer metió un gol entrando, Cabellos. Ayer metió un gol. Pero hay que decir que Costa casi de enganche, ¿no? O por un costadito. A ver. Como quiera. Se metió en el equipo. Se metió en el equipo. Le dio más fútbol a la Alianza. Le dio más fútbol a la Alianza. Con el bigotón. Y sí, eso le iba a decir. Ha formado una buena sociedad con bigote, ¿ah? Bigote un poquito más retrasado. Bigote necesita tener la cancha por delante. No, no puede recibir de espaldas porque una característica de él no es la velocidad. No es rápido. Pero se la da siempre un compañero. Y ha encontrado en Costa una buena sociedad. Creo que Alianza... Compañeros. Dime. Osno oficializaba a Cristian Negra como nuevo jugador de Alianza Lima en las redes sociales del club. Perfecto. Muy bien, Valderrama, atento, mosca. Sí, ya lo habíamos visto, ¿eh? Estaba preocupado, pero... Está bien. De ese tema también quiero hablar. De Neira. De Neira. De repente vamos a tener la semana para hablar de Neira. Porque es un tema importante. De repente hoy estamos con el retorno de la fecha. Pero es un tema importante porque cuando un jugador sale que su contrato en la federación vale menos que el sueldo mínimo, que son 800, no sé, bueno, el sueldo mínimo es más de mil soles, pero el contrato de Neira creo que es de 800 y tantos soles. Es una vergüenza y está clarísimo que este jugador tenía doble contrato. ¿Y qué? ¿Solamente se van a quedar con el tema de que le dan la libertad al jugador? ¿Y no van a investigar más? Lo dejo para la semana mejor, ¿no? Sí, mejor. Mejor para la semana. ¿Le parece si escuchamos a Restrepo? A ver, ¿qué dice Restrepo? Este hijo de ahí en saludo de la victoria a Blanqueso. Bueno, uno nunca se imagina irse abajo tan temprano, sobre todo cuando llegas en casa, cuando estás yendo por el partido, van dos minutos y medio y creo que ya habíamos tenido uno o dos acercamientos a gol. Si algo hay que rescatar del equipo es que no perdió la cabeza, que siguió trabajando el partido, que sabía y encontró las ventajas como lo habíamos analizado, que el equipo rival nos podía dar y que encontró el gol no rápidamente, pero en un momento justo como para después incrementar el resultado. Creo que en la versatilidad que tienen los futbolistas, en la mentalidad de crecimiento que hay en este grupo, al final también son los roles, las interacciones, las relaciones que se dan, quién juega con quién, cómo entre ellos interactúan, cómo entre ellos hacen mejor al otro y creo que eso es lo que hemos visto hoy. Mañana se cierra el libro de pases, disculpa, ¿sientes que en el equipo falta alguien como Zambrano quizás? Sí, hemos hablado ahora ahí con Camila y nuestra dirección deportiva está trabajando en mirar las diferentes posibilidades, ya van a tener noticias, no estoy ahora como estaba muy enfocado y pensando en el juego, vamos a tener un día de mañana con mucho movimiento, con mucha intensidad y esperemos informar o dar buenas noticias durante el tiempo. Perfecto, la palabra de Alejandro Restrepo, técnico de Alianza Lima, luego de la victoria de su equipo por 5 a 1. Le dejó la puerta abierta a Zambrano, vamos a hablar de Zambrano también, le dejó la puerta abierta a Zambrano a poder sumarse al plantel, Zambrano que está entrenando de forma diferenciada. Te pregunto, ¿cambia la situación de Zambrano de ser un jugador propositivo o no para el plantel que está en los lineamientos? ¿Cómo dicen? ¿En el perfil? ¿El perfil? O sea, ¿cambia porque tengo una necesidad ante la lesión de Vilches que ya ahora sí sea el perfil de Alianza? Son políticamente correctos, pero ni Marioni ni Restrepo lo quieren a Zambrano. Se lo digo, yo tengo esa información, ni Marioni ni Restrepo quieren que a Zambrano se sumen. ¿Entonces por qué lo sumarían? Por necesidad. O sea, por una necesidad. Por una necesidad, claro, porque Alianza solamente tiene los tres centrales. Pero está mal, pues. O sea, si dices que un jugador no está dentro del perfil y lo tiene separado a pesar de tener contrato vigente y ser jugador de selección, y ahora porque seleccionó uno lo utilizo, claro. No es el tema políticamente correcto, sino son más convenidos por la necesidad. Claro, tendrán que sentarse con Zambrano y hablarle y darle la política de perfil que quiere para el jugador en esta temporada. A ver, Master Clases dice, saludos amigos, excelente inicio de semana. JCCZ dice, buenos días, Flaco Vicente. A ver, un saludo a Jack Saburreina Wilka, porque dice, acá Jack el destripador, Flaco Vicengol, ayer fue mi cumple. Un saludo. Abrazo, mi hermano. Más de 300 conectados. Sí, ¿habrá destripado a alguien en este Jack o no? Así dice que él es el destripador. Luis Fernando, no, Luis Leonardo Isla dice, muchachos, buenos días, esperando el programa para escuchar sus buenos comentarios. También un saludo a José Antonio Sánchez. José Antonio, José Antonio. Es de Chabuca. Muchos saludos, pero no la canta como profesor. Y saludos también al Flaco. Dice, el mejor delantero hasta ahora es Cauterucho de Cristal. La U no me convenció. Le falta más juego. De la U vamos a hablar. Sinclair Ballesteros dice, Flaco, profe de Cisneros, buenos días. Insisto, dice, para el Clasura se puede contratar a otro extranjero porque con Torreja Garay le ha puesto. No, no, no. Así dice. Y lo dice él, yo no lo digo. Torreja Garay, no le hacemos goles a nadie. Es para meterle un lapo a Barresto por haberlo traído. Evelyn, que siempre nos escucha, Evelyn de Rosario Figueroa, dice, buenos días. Gracias, Jan y profe. Lindo fin de semana, dice, buenos partidos, alianza. Espero que no pase como el año pasado, que no se nos lesione medio equipo, dice Evelyn. Y tiene razón. Igualmente a Físico Loco, que siempre nos acompaña. Buenos días, muchachos. Jan Carlos y al profe Vicente Faludos de Coyique. Pésimo partido de la U. Ya vamos a hablar de la U. Para el que te traje, para Dorre Garay. Ya vamos a hablar si fue un gol sin nombre, fue un gol que da inmérito más del arquero. Dice su engreído, Cauterucho, que en el Perú se pasea. Después vamos a seguir leyendo a la gente, pero para terminar, alianza flaco. Ayer no metió goles Waterman, pero hizo un buen trabajo táctico. Sí, hizo un buen trabajo táctico. Y de hecho, cuando le preguntan sobre el C... Tenemos las décadas de Waterman. 400 conectados. Le preguntan, ¿de qué juegas Waterman? Y dice, hay que preguntarle al técnico, ¿no? Está bien, buena salida de Waterman. A ver, escuchemos a Cecilio. La verdad que se dio el fútbol, que venimos a entrenar en la semana y ahora lo pusimos en práctica. Y bueno, muy contento por la victoria de hoy. Eso no se dice qué juego, no se dice. Creo que el profe me da la libertad de frente a ataque. La verdad que muy contento por moverme de donde sea. Hernán, muy contento por él, sí, sí. Ojalá que pases a los 50 y que venga mucho para él. La verdad que para que nos ayude también al equipo, que estamos trabajando todos juntos para lograr el objetivo. No, 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 no he escuchado. Creo que me he enfocado más en el partido. Creo que, bueno, estamos trabajando para la alianza y bueno, esperemos que se nos pueda el objetivo. ¿Fue tu gol o fue tu gol? Creo que fue tu gol. Fui convencido, ahí creo que me lo tienen que anotar, creo. No sé, ¿usted qué opinan? No, no sé si se da la boca. Creo que me han pasado ya estas cosas en Chile, en Uruguay cuando tuve también fue lo mismo. Y bueno, también a veces la nacionalidad, a veces viene un panameño para acá, lo ven como. Pero bueno, hay que trabajar humildemente y bueno, las cosas se van trabajando. Las declaraciones de Cecilio Waterman, Aquaman, buena temporada de Waterman en la alianza. Y él dice algo que es muy cierto, ¿no? Y que muchas veces es el prejuicio. Él viene de Panamá y uno dice, bueno, viene de Panamá, ¿cuántos goles podrá hacer? Acá le pegamos, hay que ser también justo. Le pegamos los dos. A ver, el señor tiene que pedirle también perdón a Cecilio. Cecilio Waterman también le pegó, se burló de él. Jamás, jamás. Ya decía que mejor en Panamá hay salseros. ¿Qué más hay en Panamá? Vesbolistas, pero no hay futbolistas. A buena salsa. No, ¿cómo que no? Tejada era. Tejada era bueno. Chiquitín Quintero. Han ido al Mundial también, en el 2015 tuvieron el Mundial. Pero a ver, yo creo, y acá para las redes, un saludo al señor de redes a Sebastián. De los cuatro equipos que están peleando en la apertura, a mí me gusta más alianza. Y a ver qué dice la gente, porque la gente va a decir, no, la U, Cristal, Huancayo. Para mí me gusta más alianza. Pero ¿por qué habla para redes? Estamos acá haciendo el programa de radio en vivo, en YouTube. No, no, porque nos están haciendo, nos están grabando en redes y tengo que repetir algo que dije. Usted quiere hacer el bite. El bite. ¿Usted cuál es su favorito de los cuatro? O va a estar con la canción Felices de los Cuatro, como dijo ayer en televisión. No, no, ahí me gusta Cristal. Cristal. Me gusta Cristal. El señor es Cristal. Yo esta vez estoy inclinado por Alianza Lima. La gente dice la tabla. La tabla alianza es cuarto, pero puede ser primero. Un punto. Estos 15 días, vamos a ver si Alianza está en la medida. Porque va a Tarma y juega con Cristal. El sábado... Ocho de la noche. Sí, sábado 9 de marzo. Sí, ocho de la noche. Ocho de la noche. Así que... Ahí ya se fue contento Sebastián. Ya está. Escúcheme. Escuchemos a Barcos, el capitán de Alianza Lima. Y cerramos las declaraciones de los jugadores de la que sueles. Cosas que pasan. Un error nuestro. Pero lo supimos dar vuelta enseguida, ¿no? Que eso lo importa. Dependiendo del rival, tenemos varios sistemas. Y eso es lo importante. Que el grupo se sienta cómodo. No importa el sistema que se juegue y sí que se proponga la idea que el profe dice, ¿no? Muy bien, muy bien, Víctor. De a poquito va a ir sumando minutos, si Dios quiere. Se vaya acoplando al grupo, sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? Mi hijo que está siempre escuchando y bailando. Y me pidió que se hacía un gol y que baile. Así que bueno, ahí fue para él. Ese... Dame tu cosita. Siempre uno como delantero quiere hacer goles o le vienen bien los goles. Pero estoy contento con el desarrollo del equipo, con el desempeño que viene haciendo. Con la idea que cada vez la agarramos más. Y la verdad que contento con todo el grupo. ¿De dónde me sacan estas canciones ustedes? El pasito de Barcos. El pasito de Barcos. El hijo de Hernán Barcos le gusta esta canción, el Dame tu cosita. Valderrama también. El problema es que... No se le da. A ver si se le da. A ver si se le da. No le da. A ver si se le da el tema a Valderrama. Creo que no fue la de hace tiempo. Bueno. ¿Qué quiero hacerlo? Estamos en vivo al aire a nivel nacional. La canción Dame tu cosita es una canción que pidió el hijo... O le gusta al hijo de Hernán Barcos y Hernán la bailó. Es igual a quien se le dijo... El muñequito ese verde que sale bailando. Sí, igual a quien se le dijo Barcos que mejore las bustos musicales, ¿no? Porque la canción es bastante mala. Bueno. Fue victoria de Alianza entonces. Cristian Neyres, nuevo jugador del equipo blanqueazul. Y Zambrano va a entrenar de forma diferenciada con el plantel. Pero podría sumarse al grupo de jugadores. Alianza en la próxima jornada enfrenta a ADT en la ciudad de Tarma. Y como luego marcaba muy bien Vicente, luego recibirá Sporting Cristal en el estadio nacional. Ahí lo quiero ver si me decepciona o no Alianza. Ahí es la prueba de fuego. Yo creo que tiene dos pruebas de fuego. Y además porque juega de local. O sea, está siendo de local, no en Matute, está siendo de local en el nacional. Y vamos a ver. ¿Hasta cuándo se de local en el nacional? ¿Toda la apertura? Yo creo que todo. Tiene sanción de siete meses. Y no le han bajado la sanción a la Alianza. Entonces, más o menos hasta junio. Tiene que jugar en el estadio nacional. O en todo caso, en otro estadio. Porque así como Luis Miguel, como Luis Mi, el gran Luis Mi le quitó el estadio a la Alianza Lima el día de ayer. Viene, creo, Ricky Martin también, ¿no? Ah, y Ricky Martin también le va a quitar el estadio. Ahora, hay que decir que... Algo nos quiere decir John. No, el Grupo 5 también. Ah, el Grupo 5 también le va a quitar el estadio. Oye, escúchame. O sea, todo le quita que le estaga la Alianza. Hablando de Luis Mi, este, metió dos conciertos, pero dicen que no salúa cuando entra al escenario. No salúa ni se despide, dicen. Es más agrandado que usted. No, de verdad, dicen. No salúa, entra y no salúa y ni se despide. Es más agrandado que ya Carlos Granda. Y dicen que hora y media del concierto, me contaron. Una amiga fue. Hora y media del concierto, no saludó, no se despidió. No le gustó. Y que la gente cantó mucho. Sí. A ver, yo te voy a decir bien franco, no es nuestro tema. No es nuestro tema. De repente es tema para Valderrama o para otras personas que saben más de música que yo. Pero yo he visto los videos que han colgado la gente que ha ido al estadio. Yo hubiera querido ir, te soy sincero. No conseguí entrar el sábado y el domingo tenía tiempo extra en el canal y no podía ir. Entonces, vi los videos y siempre los videos, las canciones principales, la gente lo coreaba. Y él ya no tiene esa voz imponente de hace 20 o 30 años. Ya no la tiene ya. ¿Sabe quién hace lo mismo? Ricardo Montaner. Un día me acuerdo un profesor llevó asado a mi colegio. Es estafador de Montaner. ¿Qué pasa, profe? No, que yo a su concierto y toda la gente canta y yo voy a escucharlo cantar a él, no a la gente, me dice. Pero la gente me ha dicho que es excepcional. Lo que pasa es que la puesta en escena, la puesta en escena. O sea, hay otros factores que han hecho que mucha gente, entre ellos mi amigo Jesús el Tanque Ares, al cual le mando un abrazo. ¿Fue? Sí, se fue con su señor esposo el sábado. Un romántico el tanque. No lo tenía. Y que haya puesto que es uno de los mejores conciertos que ha visto. O sea, hay mucha gente que ha dicho que Luis Miguel ha sido uno de sus mejores conciertos que ellos han observado dentro de su historia, su música. Yo creo que sí. O sea, está en deuda a lo que era antes. O sea, hace 20 o 30 años. Yo creo que La Viquina, hace 30 años La Viquina, no la ha cantado igual. Y si yo hubiera ido al concierto, hubiera puesto mi voz de protesta. ¿Qué hubiera dicho? Porque no ha cantado La Barca, de Los Tres Caballeros. No cantó. Sí, Ibaltás. Sí, Ibaltás. Sí, Ibaltás. ¿Cómo no vas a cantar La Barca, hermano? ¿Y cantó hasta que me olvides? Sí, no. Sí, sí. Pero La Barca no la cantó. Esa no cantó. De Los Tres Caballeros. Tienes que cantar eso, pues, hermano. Luis Miguel, ¿cómo no vas a cantar eso? Acá en Perú fue número uno. No, esa canción en el año 1992. ¿Esto no era Nacional Deportes? Lo que faltaba era que se pelee con Luis Miguel, ¿no? O sea, si faltaba algo era que se pelee con Luis Miguel. Oh, Dios mío, destruí la canción. Vamos al corte, por favor. Ah, y otra que no cantó. Esa que dice Yo que no vivo sin ti. Algo así es la canción. A ver si me ayuda Antonella. ¿Cuál es esa de Yo que no vivo sin ti? Antonella está más cerca de bailar la canción de barcos que la de... Sí, sí, sí. Ella quiere bailar el despacito. Va a entrar a leer acá, ¿no? Vamos a la... Igual, tienes que entrar acá Antonella. Dale. Esa no la cantó, dice. O sea, malo, pero... Si no cantó La Barca y no cantó esta, yo me hubiera sentido estafado por Luis Miguel el día sábado y domingo. Quienes se sienten estafados son los oyentes. Vamos a la pausa y regresamos con más. Somos Radio Nacional Deportes. Sí, Radio Nacional Deportes, aunque no lo creas. Ya volvemos.